La pobreza y el frío también agobian a los niños de las zonas urbanas de Puno. Por ello, nuestro canal asociado Foro TV ha iniciado una campaña solidaria para recolectar ayuda en favor de la población que vive en la ciudad altiplánica. Mientras continúan las campañas de apoyo a los niños que habitan las provincias más alejadas de la capital de Puno, Enlace Nacional comprobó que en la ciudad altiplánica existen una gran cantidad de niños que también sufren las inclemencias del tiempo con el mismo rigor que en las alturas. Me tengo ocho hijos. ¿Su esposo? Mi esposo trabaja en bicicleta y tres animales. ¿Cuánto ganan al día? A veces ganan ocho sols, a veces ganan diez ventas. No alcanzan. ¿Usted se cocina? ¿En qué se cocina usted? En el jugo en cocina. ¿Y su bebé es de su hija mayor? Por esta razón, la televisora local Foro TV, afiliada a Red TV, está impulsando una campaña denominada Ellos también tienen hambre y frío, que consiste en la recolección de ropa, alimentos y juguetes para estos niños que contradictoriamente viven tan cerca de la ciudad, pero que al parecer las autoridades no saben de su existencia. A este llamado de solidaridad han respondido rápidamente la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y Aldeas Infantiles S.O.S., el parlamentario Johnny Lescano Ancieta, entre otras personalidades e instituciones, seguiremos de cerca esta campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!